Estamos realizando una visita a la Escuela de Enfermería como parte del cierre de la unidad pedagógica El Cuerpo de la Sala del 3 del Jardín Maternal Rayito de Sol. Recién vinimos y estuvimos observando los espacios del edificio de la escuela y estuvimos en contacto con alumnos estudiantes de la carrera de enfermería y los niños empezaron a interactuar, a hacer preguntas porque en la unidad pedagógica y en los días que estuvimos desarrollando la unidad se estuvo hablando sobre las partes del cuerpo y los cuidados, los cuidados del cuerpo de uno y el cuerpo del otro. Y bueno, fue una experiencia muy linda porque se hizo una interacción entre los estudiantes de la carrera y los niños que también son alumnos. Y bueno, lo estamos disfrutando. Y ahora están en el laboratorio conociendo algunos de los equipamientos, de los muñecos, simuladores que tienen. Sí, sí, ahí en la sala de prácticos hay unos muñecos adultos de hombre y mujer, de niños, varón y nena y de bebés, de recién nacidos. Y bueno, también están identificando las partes. Bueno, las enfermeras les hacen preguntas, por ejemplo, para qué sirven las partes y ellos están respondiendo. Y bueno, ha sido favorable, muy enriquecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!